Ese es el que pude decir que vino ayer. Cuando me dijeron que habías vuelto a España para quedarte definitivamente, no me lo podía creer. Bueno, yo me voy y que he quedado. Chao. Esther, no llegues tarde, ¿eh? Un abrazo por lo menos, ¿no? Cualquiera diría que no te alegras de verme. Sí. Ah, sí, sí, que me alegras. Es que me queda un poco que no... no lo he esperado. Pues aquí estoy. Dispuesto a darte la bienvenida y a que me cuentes qué ha sido de tu vida durante todos estos años. Pues... es que hace muchos años que no te veo. Y han pasado demasiadas cosas desde entonces. Me imagino. Lo bueno es que tenemos todo el tiempo del mundo.